Huevo, jamosito, una tremenda carne. Cosa que tenemos los venezolanos es que siempre nos levantamos la adversidad. Yo no soñaba esta vaina. ¿Quién tú crees que son los mejores turistas? Yo, un extranjero, cinco, diez, está o mal. Que no me dejan trabajar. What's up, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me encuentro en uno de los lugares más turísticos. Voy a estar recorriendo la ciudad de Pampatar. Además que me voy a encontrar con unos amigos que me van a estar acompañando durante todo este video. Bueno chicos, estamos ya aquí. Así que pues nos espera un recorrido hoy bastante prometedor, ¿no? Vamos a estar recorriendo los lugares más turísticos. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en la Feria de Pampatar. Yo creo que vamos a hacer este recorrido primero que vemos aquí en esta feria. Y luego nos vamos a recorrer lo que son los principales lugares turísticos de aquí en Pampatar. ¿Qué opinas tú? Vamos a empezar a recorrer a ver qué vemos por acá en la Feria de Pampatar. Lo primero que vemos por acá, vemos artesanía de todos los tipos. Estos sombreros típicos tradicionales margariteños. ¿No son los típicos sombreros marrones? Cuéntame un poquito de este trabajo. Este es coral negro. Que lo saco de la puta ballena cuando hay mar de fondo. Yo lo pulo y me encargo de eso. Este es moriche, no me catico, moriche del Amazonas. Claro, claro. Y esta es una puta tela que me traje tejida de México hace como 20 años y dije, se la voy a meter a los sombreros míos. Pero ha quedado genial, ¿no? Esto le doy con aerógrafo, con acrílico y le meto encima una base protectora de transparente. Ah, mira, o sea que... Pueden escupirte y todo y tú bajas la cabeza. O sea, que aguanta, aguanta la pelea estos sombreros. Canta por el color así intenso y que tiene... La florecilla, cariño. Yo soy artista plástico de cuadro de atracionismo. Pero en vista de la situación... Claro. Ah, mira, qué bueno que toque ese tema. ¿Y qué tal está la feria? ¿Hay movimiento? Mucho. No mucho, ¿no? Cosa que tenemos los venezolanos es que siempre nos levantamos las adversidades. Nos hinchen las pelotas y a buscar lo nuestro. La patria no es esta. O sea, la patria es otra. Yo no soñaba esta vaina. Ponernos las pelotas y luchar por lo que era el país antes. ¿O no? Muchísimas gracias y mucha suerte, de verdad, que vendas todos los hombres. Y si lo vendo, me llevo una puta paz espiritual para mi casa. Eso es lo que es la artesanía venezolana, la artesanía margariteña. Seguimos recorriendo. Esto está de loco. Y eso que estamos empezando. Y ya la gente está... ¿Qué opinas de la gente? La gente está que... Interactiva. Que la gente diga lo que está pasando en el país. A mí me parece que todos estos emprendimientos son buenos porque ayudan mucho a la gente a salir adelante. ¿No crees tú? Correcto. Esto es parte del patrimonio. Porque si esta artesanía no se muestra, a gente tiene que salir y mostrar su cultura. ¿Y esta feria de cuándo está aquí en Pampatar? No sé porque yo no soy de aquí. ¿Y qué tal el movimiento? Si viene turista y sí, ¿no? Hay veces que viene y a veces que no. ¿Eso es hecho aquí en la isla Margarita? No, en el parque si viene. ¿Y más o menos los precios? Esto se sale 3 por 5. Ajá, 3 por 5. Que se vale 10, 10, 10, 10. Algo interesante es esto, ¿no? Esto es el dominó típico acá. Miren esto que es bonito porque es hecho todo en madera. Toda esta creación viene directamente de Barquisimeto. Bueno, Barquisimeto le está a hablar aquí en Venezuela. ¿Cuánto saldría este? Este te sale en 10. ¿10 dólares? ¿Cuál es tu nombre de vida? Alexandra. Bueno, mi gente, vénganse para acá para que Alexandra los atienda. Seguimos recorriendo y conociendo lo que es la feria de Pampatar. ¿Qué tenemos aquí? Americanas de chocolate, de leche y marquesa. ¿Y los precios? 1 dólar 50, 1 dólar 50, 2 por 1 dólar y 5 dólares a todos. 5 dólares. Mira, tenemos que seguir recorriendo porque nos faltan ahora los sitios nocturnos. La avenida principal de Pampatar, donde están los restaurantes más caros, donde viene la gente que tiene más recursos para poder pagar estos restaurantes gourmet. Y vamos a ir viendo más o menos estos restaurantes, Fabi, a ver qué tú opinas, a ver si podemos entrar en alguno. A ver si podemos costearlo porque yo creo que está un poquito caro. Uno de los primeros lugares que vemos está acá, que se llama La Tiendita. ¿Se ve bien? Sí. ¿Chévere? Es como un estilo café. Es un sitio como más contemporáneo, tiene música. Este que está acá, que se llama Galerías Premium Pampatar. Bueno, ahí está. Mira la entrada. ¿Qué tal? Se ve bastante... Sí, porque también es de muy buena calidad. Este es otro sitio también muy conocido, Porta Rosa. Porta Rosa es un restaurante también bastante carito, ¿no? A la orilla de la playa. Bueno, este es otro de los sitios nuevos que hay aquí. Se llama Dumonde, que son de vinos y queso. La verdad que me llamó mucho la atención. Ahora no hay mucha gente porque es temprano. A menos son las 7 y 30 de la noche. Me dicen que se empieza a llenar a partir de las 10 o 11 de la noche que se empieza el moleto. Pero algo particular es la cantidad de gente que empieza a llegar a esta zona que están concurridos. La zona donde llegan, pues, la gente con dinero aquí en Margarita. Seguimos recorriendo los lugares diferentes que hay aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Y bueno, vemos diferentes lugares nuevos que han abierto café, crepe, fux. Este que está aquí al lado, que me llama la atención, que se llama 42 Dream, también que está por acá. Sí, vemos diferentes ola, ¿qué tal? Viendo que hay diferentes lugares que es lo que más me llama la atención y variedad. Hay para escoger, es lo que llama la atención, bastantes lugares para escoger. Este que está acá, pollo tropical, que bueno, me imagino que venden pollo tropical. Mira esto que venden aquí. Hola, Carlos. ¿Qué precio tienen los collares? Cuéntame un poquito. A tres dólares. ¿Tres dólares? Yo por cinco dólares. Los policías no me dejan trabajar, buscando el pan de cada día, buscando la comida. Es lo que me regalaron. Es lo que me regaló la señora de aquí. Bueno, vamos a hacer algo. Escoge un collar de tres, yo te lo voy a regalar y así lo ayudamos a él. Amén. ¿Cuál te gusta? Nosotros seguimos recorriendo y seguimos conociendo los diferentes lugares, encontrando personas que trabajan y muestran un poquito del arte. Bueno, Fabi, vamos a seguir recorriendo porque ahora nos vinimos a la Dolza Marrique, que es uno de los lugares donde está la mayoría de los sitios nuevos. Este que está aquí, que se llama The Hill. Más adelante está uno de los bodegones que han montado nuevos, que es este que está acá. Bueno, lo que hemos pedido es unos mojitos, un tipo que nos atendió, un mojito tradicional. O sea, tú me estabas contando que esto se activa a qué hora, más o menos. Mira, esto se activa a las 9, 10 de la noche, viernes y sábado, viernes y sábado se pone full. Y aparte de eso, también música en vivo. Sí, nosotros tenemos a veces, los sábados más que todo tenemos un DJ, en Olé ponen a gente a cantar, a tocar guitarra. Más o menos, ¿qué tipo de personas vienen a este sitio? Tanto con dinero y clase media. ¿Más turistas o más turistas? Más turistas, ¿no? ¿Pero turistas de Venezuela o de afuera? Turistas de Venezuela, de aquí mismo, de tierra firme. Y de afuera de Venezuela, de los que están llegando, los rusos, ¿esos vienen para esta zona o no? Rusos no he visto. Alemanes, sí, italianos, brasileros, colombianos, no mucho. Y en tus palabras, ¿quién tú crees que son los mejores turistas? ¿Los extranjeros o los venezolanos? Depende de qué. Los que pagan mejor, ¿quiénes son los que consumen? Los turistas. Los turistas, ¿no? Pero los venezolanos. No, los extranjeros. Ah, bueno, bueno. Porque de turista venezolano, uno lo atiende y lo atiende como un rey y todo. Un dólar, dos dólares. Y en cambio a un extranjero, cinco, diez, está aún más. Algo que se ve es camionetas toyotas, que se ven por todos lados en Panfatar. Yo no sé, aquí parece que todo el mundo tiene una. Ahí está, aquí al lado tenemos una prensa, no es toyota. Y otra de las cosas que llaman la atención, porque cada carro de estos, uno baja de 70 mil a 80 mil dólares. Me hablaron de un sitio donde tocan flamenco, bailan en vivo, música española. Así que, pues, ese sitio me llama mucho la atención. Obley. Obley. Y vamos a ver cuál es este sitio tan particular que hay aquí en Panfatar. Seguimos recorriendo y seguimos conociendo la vida de los ricos en Venezuela. Y si a ti te está gustando este video, ¿qué tienen que hacer Fabi? Tocar sin la campanita. Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. ¿Qué perro Jumbo tienen? Perrito Jumbo también en 4. ¿Cómo te gustan las salchichas? Alemanas, frankfurtas. Aquí estoy en Venezuela, no me gusta las salchichas normales. Todavía con todo, uno con papas fritas. Porque dijeron que van a tardar un minuto y medio para servirnos los perros de alimento. Vamos a llevar el tiempo a ver, empezamos un minuto y medio. Vamos a contar a ver si están aquí los perrocalentes de números y medio. Ahí está. Bueno, esa se me va a hacer la mano porque esa es la que más me gusta. Uno. Uno, dos, tres. Vamos a probar, a ver qué tal. Ok. Ahí está. ¿Cómo es la nariz? Está buena, está bueno, mi gente. Esto está buenísimo. Estos perritos, 1,50 dólares cada perrito después. La noche de Pampatar porque nosotros seguimos disfrutando ahora de la comida. ¿Tú pediste dorada una hamburguesa? Sí, claro. Bueno, entonces vamos a probar esta hamburguesa porque aquí hay hambre, señores. Aquí hay hambre. Mire esto, mire esto. Mira, huevo, jamoncito, una tremenda carne, tocineta, lechuguita, cebolla. Y pues esta hamburguesa, 6 dólares, así que pues, bien grande, por cierto. Bueno, tú la traes abierta. Te voy a mostrar la cívica hamburguesa. Eso sonó raro. Tú la traes abierta. La hamburguesa. Disculpa. Solamente quise decir. Bueno, yo voy a echarle salto. Terminamos de comer y seguimos nuestro recorrido por toda la noche de Pampatar. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti este recorrido? Mira, de verdad, que es muy interesante conocer gente. Tengo atención. Estuve un poco entusiasmada con el baile, bastante entusiasmada con el baile. Me enseñaré sombrero. Y una de las cosas más interesantes de todo este recorrido de la noche de Pampatar es ver como la gente, el pueblo, los venezolanos están saliendo adelante. Gente, nos vemos hasta un próximo video. Y no olvides suscribirte al canal. Así que, cuídense mucho. Adiós. Y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!